¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez Si tú pudieras ver en ti todas las cosas que yo puedo ver Como se caña el mundo entero cuando duermes al amanecer Tal vez Tal vez Te tengo tanta fe Y muy en el fondo sé Que ya muy pronto todo va a estar bien Con tu modo de amar Y tu forma de ser No hay luna en que no puedas descender Algo ha salido mal Pero te miro y sé Tal vez Que pronto pasará Tal vez Tal vez Esa tristeza que hay en ti no volvería nunca a aparecer Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez ¡Gracias! ¡Gracias!